Mira mami, recuerdas cuando antes le dábamos con él Y si se pone de parte porque quiere esbo Te gusta esto cuando se dale Ok, toharo yo Y si se fue la madera es un reclavo y un mantillo, y Clávala, 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 clávala play al clávala Para dejar que se floje, no lo piense, dale Duro y Clávala, 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 clávala clávala, 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 clávala No viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene Te gusta esto, no es tom dice que dale Toma, dale, toma, dale, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale Te gusta esto, o entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale. Toma, dale, toma, dale, toma, dale.